Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Atlas en contra de Puebla Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de allá si crees que el equipo de Atlas vencerá al Puebla Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo Pero antes les sugiero Suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo, cuándo y por dónde Ver gratis y totalmente en vivo este partido Así que amigos, ya lo sabes, quédate hasta el final de este video Arrancamos con actividad de los cuartos de final En los partidos de vuelta Y en esta ocasión amigos, tendremos un partidazo Cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc al equipo de Atlas Así es amigos, y es que como recordaremos El equipo de Atlas viene de jugar un repechaje ante los Tigres En esta ocasión amigos, los rojinegros dieron la sorpresa Y lograron hacerse de a la victoria Y obtener su boleto a los cuartos de final En los cuartos de final de ida El Atlas recibió al equipo de Puebla En cancha del estadio Jalisco En esta ocasión amigos, los rojinegros Se impusieron y lograron vencer a los poblanos por la mínima Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Atlas Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca Deportes, en este caso, va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido No olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!